Todo el mundo arriba, viene, 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 viene para toda la bandera, cumbiampera, sonidera Vamos a bailarla, ya llegamos Bueno, que se baile lo es un surro, no es a dos de ese, la banda Momoshman Eh, 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 eh Vamos a bailarla, ya llegamos Ya llegamos, milik Lo prometido es deuda Venga ese sabor Vamos a bailarla, enséame la rueda Mira nomás Todo el mundo arriba Venga ese sabor Vamos a bailarla, ya llegamos Vamos a bailarla, Dulcecito Martínez El cual es Chicharri que nos acompaña Eh, eh, eh Todo el mundo arriba Vamos a bailarla, ya llegamos Ya llegó la república, sonidera TV Ya sea con nosotros Mira nomás Mira nomás Nos acompaña Dulcecito Martínez Ah, Cholondrina Eh, 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 eh Vamos a bailarla Ya llegamos Ya llegamos, milik Ya llegamos Eh, 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 eh Ya está grabando las cámaras de Gallo TV República Zondera TV ¿Dónde anda el bocho, bandolero? ¿Dónde anda el bocho? ¿Dónde anda el bocho? Eh, 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 eh Vamos a bailarla Toda la bandera, cumbiambera, sonidera Ya llegamos Que baila el bocho Que baila Cholondrina Ya está bailando la pequeña Nicole Milik Pequece Saban Grábale Javi Ya está grabando las cámaras de Gallo TV Grábale Puñoz, grábale papá Eh, 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 eh Venganse Saban Hoy no más ¿Dónde anda mi rubio? ¿Dónde anda el rubio? Échale papá ¿Dónde anda Manuelito? Eh, 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 eh Hoy no más Toda la bandera Vamos a bailarla Toda la bandera Ya llegamos Ramírez Sonidero Te ve Ya está con nosotros Ahí está la rocola El impactante sonido Malibu también que nos sacó Maya Ya está bailando la Cholostrufia Eh, 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 eh Tira nomás Ya llegó el Cazuelitas Tira nomás Ya está bailando la Cholostrufia Ya está bailando la Cholostrufia Ya está bailando la Cholostrufia Eh, 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 eh Ya llegamos al Char Sonido pirata Y toda la bandera Cumbiambera Sonidera Eh, 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 eh Vamos a bailarla Ya nos acompaña el señor Rafael Palma La señora Leo La señora Leo Sonido malibu Listo de las bellas ruedas Vamos a bailarla Eh, 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 eh Bueno más Todo mundo arriba La república sonidera La república sonidera Ya saca un sonido pirata La república sonidera Miservato TV Eh, 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 eh Echan el paso de la Cholondrina Ahí va el paso de la Cholondrina Ochoa Eh, 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 eh Ya llegamos Venga este sabor Ahí no nomás Saben que si mis amigos Vamos a seguir adelante esta noche Para toda la gente bonita Que sea con nosotros República sonidera TV El gato ya está cala A la persona ya está cala A la mujer ya está cala